Hola chicos, os voy a explicar cómo hacer un certificado de un centro comercial, un gran terciario, con el programa C3X. En mi caso he escogido este centro de Style Outlet situado en Las Rozas. Para empezar tenemos que elegir el tipo de edificio. El C3X nos da tres opciones, residencial, pequeño terciario o gran terciario. En mi caso he escogido el tercero, ya que se trata de un centro comercial. Por otro lado tenemos la localización del edificio. Se encuentra aquí, esta es una imagen sacada del Google Maps. Y como lo localizamos, aquí tenemos localización e identificación del edificio, datos del cliente y datos del técnico certificador. Hay que rellenar todos estos datos por nosotros y luego este dato, la referencia catastral, la sacamos de esta página web, que es el catastro. Vale, dando a localización de la referencia catastral. Y aquí hay que rellenar todos los datos del edificio al que queramos realizar la certificación. En mi caso, al ser de Las Rozas, pues, a ver si sale. Bueno, el caso son estos datos. Este es el que te pide el C3X. Lo pondríamos aquí. Por otro lado, tenemos otra pestañita donde se encuentran los datos generales. En los datos generales está la norma vigente que te da cuatro opciones. Si no sabes muy bien cuál elegir, aquí en la interrogación te pone de qué año, o sea, cuál se refiere cada una, dependiendo del año en el que se haya construido tu edificio. Si no tienes claro cuándo se ha construido tu edificio, en la página del catastro te viene el año de construcción. En nuestro caso, hemos elegido este. Por otro lado, hay que elegir si vas a hacer un edificio completo o un local. El perfil de uso, que son las diferentes intensidades. En nuestro caso, al tratarse un centro comercial abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, sería intensidad media 12 horas. Y poner los datos de dónde se encuentra el edificio. Esto, lo de la zona climática, te lo da por defecto el programa una vez hayas puesto la localización. Por otro lado, tenemos la superficie habitable del edificio, que yo la he calculado con un programa que se llama SIGPAC, que te puede calcular la superficie y la longitud. En mi caso, lo he calculado así. Además, es muy sencillito de utilizar. Bueno, ahora lo estoy haciendo un poco a ojo. Pero más o menos se haría así. Se llegaría hasta aquí. Y luego, aparte, he hecho la circunferencia. El caso, que me da 9.600 metros cuadrados. Si quieres tener un poco más de precisión, te vas a la página del catastro y también te vienen los metros cuadrados de superficie construida, que no es lo mismo que gráfica o útil. Por otro lado, otro dato importante para calcular sería la demanda diaria de ACS. Yo la he calculado de esta manera. En el código técnico hay unas tablitas donde, dependiendo de la demanda que se utilice, no es lo mismo una vivienda que un hospital, que un ambulatorio. Para el centro comercial se emplearía oficinas, que son dos litros al día por persona. Encontra información en un foro de la Comunidad de Madrid que dice que aproximadamente entran un millón de personas al año. Entonces, se divide por los 365 días que tiene un año y nos da este número de personas diarias. Por lo tanto, se dividiría entre los dos litros que nos da el código técnico y nos salen los 1.369 litros diarios que irían aquí, en el código técnico. El siguiente paso sería la envolvente del edificio. Yo, en mi caso, lo he dividido en dos zonas. Zonas comunes y almacén, ya que el almacén no está climatizado. Entonces, las condiciones no son las mismas, ni de iluminación ni de las instalaciones de calefacción. Vale, a su vez, lo he dividido en otra zona que sería la fachada. Ya que, en esta foto, bueno, esta foto es de la cubierta interior, que ahora os explicaré. Esta es la fachada. No es lo mismo esta fachada que esta de aquí. Esta es de iluminación, que os explicaré más adelante también en las instalaciones. Por eso la he dividido. Porque, a la hora de poner instalaciones, aquí tendría que poner el tipo de zona al que pertenece la instalación propuesta. Vale, esta fachada, por lo tanto... Vale, la fachada noroeste la hemos puesto como plásticos, ¿vale? Porque lo que está cubierto es de plástico. Luego tenemos la fachada noroeste, que es muro de piedra. Que el muro de piedra son estos los materiales que lleva. Roca natural, hormigón, cámara de aire, hormigón convencional y placa de yeso laminada. Todas las fachadas llevan la misma, a excepción de la fachada suroeste, que el muro es de chapa. Entonces, los materiales son diferentes. Vale. Luego, por otro lado, hemos puesto los huecos. En la fachada noroeste, que es esta de aquí, como podéis ver, todo esto de aquí son tiendas, que son de cristales. Entonces, se pone como hueco. Entonces, se pone la longitud, la altura, las propiedades térmicas son estimadas. Hay que elegir el tipo de vidrio, que puede ser simple, doble o de bajo emisivo. Y si son metálicos, si tiene, dependiendo del marco. Luego, por otro lado, tienes aquí los dispositivos de protección solar, que yo he elegido. Bueno, he elegido. Tenemos voladizos y retranqueos, que también los puedes definir, con la longitud, la altura y la distancia. Y por último, tienes aquí, que es el color del marco. Dependiendo el marco, el color del marco cambiaría la transmitancia. Bueno, luego, por otro lado, está el almacén, que nada, el cerramiento es igual, muro de piedra, la fachada. Y las puertas tienen diferente longitud y altura, pero las que están situadas en esta orientación, tienen la misma longitud y la altura. Por otro lado, he puesto dos cubiertas, cubierta 1 y cubierta 2, ya que son diferentes. Esta sería la cubierta 2, que como he puesto aquí es una cubierta de vidrio, y en esta he puesto una cubierta plana unidireccional, que lo he estimado. Como podéis ver aquí, todo esto sería la cubierta 1 y esta parte de aquí sería la cubierta de vidrio, que sería la cubierta 2. Y por último, está el suelo en contacto con el terreno, que simplemente es poner el perímetro y la superficie del terreno. El siguiente paso son las instalaciones. Como he dicho antes, he tenido que dividir las zonas porque las instalaciones son diferentes. En las zonas comunes encontramos cuatro rock top, que son estos de aquí, 1, 2, 3, 4, que abastecen todo lo que es todo el centro comercial. Con una antigüedad del equipo, entre 1994 y 2013, y un rendimiento nominal del 400%. Cada uno tiene una demanda del 25%, tanto en calefacción como en refrigeración. En cuanto a la iluminación, se han empleado bombillas tipo LED. A diferencia del almacén, las bombillas que se emplean son sodio blanco y además tienen split en los almacenes que están en esta parte, en la parte exterior. Por otro lado, tenemos el equipo ACS, que es una caldera estándar de electricidad. En conclusión, le damos aquí, bueno, que sería aquí, para que no se obtenga que ya lo tengo abierto. La calificación energética es una letra B, que está bastante bien. Nos baja un poquito en las emisiones de ACS, pero bueno, las demás están bastante bien. Por otro lado, he hecho una serie de propuestas de medidas de mejora. Una caldera de biomasa de 18 kW, que sería, bueno, estas son imágenes de la instalación. Esta es la cubierta de vidrio y esta es la fachada sureste, que es de chapa. Bueno, pues esta es la caldera que vamos a sustituir de pellets para obtener una mejor eficiencia. Como podéis ver aquí, emisiones de ACS nos sube, vamos, un ahorro del 93,4%, aunque en la letra siga siendo la misma. Luego, otra medida de mejora ha sido de colectores. Hemos usado esta marca, que son estos de aquí, ¿vale? Y obtenemos un 100% de emisiones de ACS, aunque seguimos también en la misma letra, el ahorro aumenta bastante. Y por último, he elegido aislamiento de fachada, que más o menos los datos no varían mucho y los he puesto como una estimación. El último paso sería el análisis económico y nada, nos da, teniendo en cuenta las propuestas de mejora dichas, que es la caldera de biomasa, los colectores y el aislamiento de fachada, pues obtenemos estos datos. Se amortiza la caldera en 3,2 años, los colectores en 2,3 años y el aislamiento de fachada se amortiza en bastante poquito. Bueno, espero que os haya servido este mini tutorial de iniciación al C3X y nada, muchas gracias.